Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video para poder, es un canal que no sea visible, la cámara no sea visible o ocultar un canal determinado. Vamos a tener la forma de un candado y va a estar grabando. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir a mi WhatsApp que está en la descripción del video. Nosotros tenemos un grabador, estamos viendo en el monitor y queremos que en la canal número 6 no sea visible. Muchas veces se utiliza esto en tiendas, en farmacias, etc. ¿Cómo lo podemos realizar? Ingresamos a través del menú principal, escribimos nuestro patrón, en este caso el que se va a ejecutar es el usuario admin. Si tengo otros usuarios que no quiero que vean ese canal, tendría que ingresar con ese usuario. Me voy a la parte de sistema, selecciono, tengo aquí los sistemas y veo que me dice permiso de usuario sin inicio. Sin inicio de sesión, yo en este objeto, en este botón, es donde yo debo de presionar, presionar y veo los canales. Y como yo deseo que el canal número 6 esté oculto, cuando esté oculto va a estar con una forma de un candado, significa que está grabando pero no está visible. Le quito el checkbox, le pongo aceptar y me voy a aplicar. En este caso, yo tendría que esperar para que cierre la sesión o reinicio el grabador desde cero y ya lo veo que tiene con el candado, que significa que la cámara está oculta. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. No te olvides de suscribirte. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Saludos. Saludos.